¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al miércoles y tal y como veníamos adelantando, el calor y la humedad no nos dan tregua. Así en los vientos soplando del sector norte con el aporte de aire cálido y tropical, lo que genera lluvias y chaparrones de variedad intensidad sobre amplia franja del territorio nacional. En la provincia y en la ciudad de Buenos Aires se espera otra jornada inestable con la probabilidad de lluvias y chaparrones. En cuanto a los vientos seguirán soplando del sector norte y se esperan pocos cambios en la temperatura. Máximas que estarán entre los 26 para Mar del Plata, Necoche y Miramar y en Capital Federal será de 27 grados. Situación muy similar para Junín y alrededores en donde la máxima oscilará los 32. En Tranquilauquen y en la zona de Bahía Blanca hacia el sudoeste de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto con máximas que estarán entre los 30 y los 33. Para más información recuerden que pueden ingresar a www.infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.